Música Hay que operar o de emergencia, necesito una sonografía y no hay quien haga una sonografía aquí Donde está el especialista de los niños Eso da pena y vergüenza hermano, ahí hay varios niños, no solamente el mío Varios niños pequeños y no hay quien haga una sonografía aquí Y aquí son los especialistas aquí, da pena y vergüenza hermano eso Música El Cazador de Noticias ¿Qué tal amigos? Saludos para todos La doctora Elizabeth Fabián, aquí está, ¿algo de cuántos años? Doctora, mi doctora Tan lindo, te quiero muchísimo Damián Yo también doctora Tengo cariño La doctora ha seguido muy de cerca el caso que hemos presentado Del padre que salió del Robert Rick Cabral llorando de impotencia Con el dolor que no habían atendido a su hijo Ustedes han visto la historia La doctora ha seguido muy de cerca ese caso Y nos va a contar ¿Qué fue lo que conversó con el padre del niño? ¿Cuál es la condición del niño? ¿Qué fue lo que, ese dolor que un alcalde llegó allí? A mí lo que, buenas noches A mí lo que me marcó la atención fue como él llevaba al niño a la posición Eso me dio mucha angustia y desesperación Yo tengo hijos, entonces no sabía qué era lo que estaba sucediendo Y lo contacté Él me dijo que el niño tenía, tiene litiasis Eso es piedra en los riñones Eso le provocó un cólico nefrítico Eso es un dolor intenso, agudo Da sudoración, mareo, vómito Entonces imagínese a ese niño con ese dolor A esa hora su papá sin saber lo que está pasando Se ha desesperado, en angustia Bueno, pasó lo que pasó Hoy lo contacté, gracias a Dios estoy feliz Me puse a la disposición de él Le dije que venga aquí al consultorio Al centro, totalmente gratis Quiero asistirlo con la alimentación del niño Porque muchas veces las piedras en los riñones Son provocadas por el tipo de alimentación Que está llevando la persona Es importante ahora, en verano Darle mucha agua a los niños Está haciendo mucho calor Pero también es importante la alimentación Entonces me contacté con él Estoy aquí a la disposición de él Y no solamente de él De todas las personas que entiendan Que yo le puedo ayudar Medicina General, Nutrición Este centro es para ustedes Pueden venir, contactarme por Instagram Por teléfono, por WhatsApp Yo estoy para servir a la sociedad A la República Dominicana completa Bien, de eso nos ocuparemos más adelante Doctora, en cuanto a la asistencia del niño El padre con el niño En el Roberto Cabral Él dice que llegó No recibió las atenciones del lugar Pero luego El centro médico Sí, el hospital hoy Emite una declaración Y dice que sí Él recibió las atenciones Lo que él fue Es que se desesperó Porque la persona Que el sonografista La sonografista Llegaba a las 8 de la noche Esta desesperación Es justificada Me imagino usted como experta Porque eso Con un fuerte dolor como ese ¿Quién va a aguantar a esa hora Que llega una sonografita? No, es verdad Yo tengo que decir Que en el robería Hay excelentes médicos Excelentes Creo que los mejores del país Están en el robería En el área de cuidado de niños Es desesperante O sea, tú tienes tu niño Con un dolor a 10, 11 de la noche Y tú lo que quieres Es una solución Me parece extraño Que a esa hora No estuviera el sonografista Pero todo el mundo humano Puede ser que se le presentó Un problema Y qué cosa Pero en el robería Dan excelente asistencia A todas las personas Que lo visitan De hecho Ya nosotros también Hemos conversado con él Y la preferencia de él En vez de llevarlo Al hospital de la policía Y entre el robería Y el hospital de la policía Él preferió el robería Por la especialidad Y el trato humano Y el profesional Que dan allí Sin embargo Se encontró con esa realidad De que tenía que esperar A las 8 de la noche Con ese dolor Él lo que hizo fue Que se desesperó Y dijo No, aquí no me están atendiendo Me voy para el hospital De la policía Pero de esto Lo que hay que Buscar algo positivo El director del hospital Yo me imagino Que ahora va a tomar Carta en el asunto Y pondrán Contactará O contratará Otros Zorografistas Para ampliar El horario Pero lo que sí Hay que reconocer Que un hospital Excelente Ya tiene a las personas Perfectamente Buscar la solución Contrata más Zorografistas Eso es lo que yo veo Y nosotros Lo que seguir haciendo Lo que mejor sabemos Es ser informar Exactamente Y por eso estamos aquí Gracias a la doctora Elizabeth Fabián Por recibirnos En su consultorio médico Donde ofrece Medicina general Nutrición Señores Más adelante Yo vengo por aquí A hacer un recorrido Para el cazador de noticias Sobre el consultorio El ambiente de la clínica Los invito Cualquier cosa Me pueden contactar Yo lo pongo en contacto Con la doctora Y vengan por acá Si no tiene dinero Le fiamos Ven Mentira Vengan No, de verdad Este consultorio Está creado Para ayudar a las personas Más necesitadas Literal Una persona que no tenga dinero Puedo venir aquí Yo no voy a ayudar de corazón Tengo muchísimas medicamentos Muestras médicas Que si las necesitan Se las voy a suplir Así que pueden venir Doctor Me quiero mucho también Gracias Gracias por recibirnos Y a todos ustedes Gracias por el apoyo Sin ustedes Este espacio Yo Nunca Sería Su cazador El cazador de noticias